Hay una cosa de la adrenalina que me está extrañamente funcionando. Explícalo. Está muy baja de... Estaba muy baja de energía. Y ahora estoy más alta. Estás empoderada de energía. Sí, sí, hay como un subioncillo ahí. A las bravas, con Raúl Pérez. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a este programa. El programa más picante de lo que es la radiodifusión española y de los podcasts que existen actualmente. Hoy estoy muy contento. Hoy estoy muy contento. ¿Por qué? Porque tenemos dos personas de público. Esto es maravilloso. Bueno, el reclamo durante 36 programas o no sé cuántos ya hemos ya ha servido, ha surtido efecto. Y tenemos con nosotros a Adrián y a Sara. Saludad para que la gente que está escuchando el programa os crea. Hola. Hola, ¿qué tal? Somos reales. Hola, sí, sí, aquí estamos. Y ojo que Adrián es actor, o sea, trabajando además de, bueno, como acumulador, no, jefe de sala, jefe, bueno, acte jefe de sala de un teatro en Madrid. Y Sara estudia geología y ya está haciendo un máster de geología ambiental, que todo lo que lleva ambiental ahora es como cuando le pones el gourmet a todo lo que es bio o bistro. Todo vende mejor. Bueno, pues sí, tenemos una invitada además que me hace mucha ilusión también porque es de la casa y creo que va a sufrir como si estuviera en su casa también. Vamos a dedicar una pequeña canción, como siempre hacemos con nuestros invitados, por si alguien no sabe quién es a la guitarra, nuestro inefable Pedro Pérez Perea. Vamos allá. Hay mujeres y hombres contra el sistema patriarcal, hay que luchar. Ella te da muchas claves para detectar esos macromachismos con su feminismo hecho para torpes. Hay cosas que un hombre no necesita demostrar y si una mujer, ella usa el humor como filtro evangelizador, tiene un podcast que reza de muy bien a fue que saldremos mejores. Es, Nerea, ese es su nombre, como hemos llegado hasta aquí, se planteará. Primero, en revistas de moda escribió y la chispa se prendió, espero que el picante también lo vuelva a hacer, su ojete le va a arder, con orgullo va y siempre te va de frente, podría adaptar a las bravas al teatro. Ay, y hasta aquí este amor de hombre. Nerea Pérez de las Heras, ¿cómo estás? Muy bien, me ha encantado. Tienes una voz fantástica. Muy grave, gracias Pedro, como siempre. Adiós Pedro. Amor de hombre además es una canción que utiliza, bueno, cualquiera de Mocedad este sirve para calentar la voz antes de salir a escena. Cualquier, utilizamos mi compañera Olga y yo siempre canciones como tirando a preconstitucionales para calentar la voz porque las recientes como que no funcionan tanto. Es que mola muchísimo, y yo estoy escuchando este fin de semana el Eres tú, pero como si no hubiera mañana. Y se me ponen los pelos de gallina. Es imposible que no trascienda eso, que no te ponga los pelos de punta. Sabía que te gustaba la canción y por eso te la he dedicado. Claro que sí. Gracias Nerea por venir. Bueno, periodista, humorista, a quien todos conoceréis seguramente de sobra por el programa de Movistar Plus, las que faltaban. Vamos con la primera patata, porque esto va así directamente, a las bravas. Vale. Vamos a empezar probando la primera patata. Venga. Esto es un recorrido que va a ir doliendo cada vez un poco más. La primera que es de izquierda a derecha. Hoy como tenemos aquí al público mirando, pues va incluso a percibir este sufrimiento en primera persona. Mira esta primera salsa que es maravillosa. Mira, sube por la naricilla un poco, es como pique del cerebro. Ya estaba, como he visto ahora que le hiciste a Silvia Abril, ya estaba avisada que estaban frías, entonces no ha sido tanta la impresión. Pero bueno, frías, frías es para que contraste el frío. Esto es como alta cocina, frío, calor del picante, ¿no entiendes? Sí, 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 sí. Nada. Bueno, bien, ¿no? Impasible. Genial, sí. Bueno, Nerea empezó escribiendo en revistas como Vogue, Squire, Glamour, Marie Claire. ¿El feminismo, digamos, en el que militas ahora, te viene de allí? Como cuando un niño que ha sido, o ha ido a un colegio católico, se vuelve ateo. Es muy raro, de verdad. Joder, es verdad que el picante te hace, te coloca en un lugar, ¿eh? Extraño. Parece que las revistas femeninas es un sitio en el que de ninguna de las maneras vas a poder sacar una conciencia feminista, pero es todo lo contrario. Yo siempre las defiendo porque son, para mí fueron espacios profesionales en los que, aparte de conocer a tías muy inteligentes, muy buenas periodistas, muy buenas jefas también, de tener un ambiente como completamente profesionales, que eran todas mujeres, bastante guay, bastante agradable, el que ha sacado buenas amistades y buenas enseñanzas, había temas que no se trataban en los medios generalistas. Y tú ves los primeros números, estuve muchos años trabajando en Marie Claire, he pasado por todas las editoriales, y ves los primeros números de Marie Claire, que son del ochenta y pocos, y hablan de aborto, de métodos anticonceptivos, de cosas que dices, ah, claro, aquí sí, y igual en otros lugares. O sea, en la revista, claro, eso es una faceta importante, digamos, de estas publicaciones, que yo estoy pensando que en esa época, claro, a lo mejor sería portada Ana Obregón, y ahora podría volver a ser portada también. Es que depende de la revista, claro. Es que, claro, las revistas, es que las revistas de moda son, pues, lugares como de la vanguardia de la civilización comparados, por ejemplo, con el Ola, que es el salvajismo más extremo, claro, ahí vas princesas en caballos, señoras con los bebés comprados en los brazos, o sea, es como lo más extremo que te puedes echar a la cara, es un fanzine loquísimo, Lola. ¿En cuál de las dos vertientes estaría Tamara Falcó y su vestido ahora mismo? ¿Como experta, digamos? Claro, en la parte que no ha pasado por la revisión feminista. En la parte que no ha pasado por la revisión feminista. Vale, perfecto. ¿Y cómo se pronuncia? Por cierto, es que esto nunca lo he sabido, a lo mejor tú me ayudas. ¿Carolina Herrera o Carolina Herrera? ¿Cómo se dice? Se dice Carolina Herrera porque esa señora es cubana, entonces se dice Carolina Herrera. ¿Por qué entonces hemos tendido a pronunciar todo esto de Carolina Herrera? Porque somos unas horteras, Raúl, porque somos unas horteras, y por el anuncio que hace Carolina Herrera. Es que ¿por qué? Ahora me lo explico todo, a lo mejor están bajo los efectos también del picante. Segunda patata, vamos allá. Ay, Dios mío. Qué rápido hay. Esto tiene que ir así, fiu-fiu. Esta segunda patata que se llama salsa. Yo con más horadito. Dawson's Hot Sauce, que aquí están viendo nuestros amigos Adrián y Sara que están de público con nosotros hoy. Mira, esta vinagradita, vinagradita esta, esto me encanta. Se ve como ajo, supuestamente. Es deliciosa. A vinagradita no debería estar, a lo mejor se está poniendo mala, compañeros. No, no, no creo, ¿no? Vale, no, es que llevamos los botes 36 semanas, pero esto dura, dura la vida. Si este picante no caducará nunca. Bueno, trabajase también, he leído por ahí, corrígeme si me equivoco, como guardarropa en el Museo Thyssen. En el Museo Thyssen hice muchísimas cosas. Pero entendemos el Museo Thyssen como la sala donde hay cuadros o la casa de la baronesa. En la sala donde hay cuadros, pero he tenido el enorme privilegio de escuchar una bronca que les echaba la baronesa a una serie de personal del museo, directivos y no sé qué, a través de una puerta súper gruesa de madera en un despacho, como que fui un poco de la calla, porque ahí hacía todo, ¿no? Pues había un día que colgabas abrigos, otro día que estabas en información, otro día que te tocaban taquilla. Y en una ocasión pues me tocó acompañar a gente a una reunión que tenían con la baronesa. Acompañarles a la bronca. Acompañarles a la bronca. Y ahí escuchaba una... ¿Y qué decían? No, que ese cuadro vale menos de medio millón de euros. No lo quiero ver aquí. No sé, no se distinguían las palabras, pero las vibraciones, ¿sabes, no? Cuando retumba esa... Ostras, qué curioso. Sí, tiene carácter la pava, por lo visto. Sí, hombre, tuvo carácter para amarrarse a un árbol también durante tiempo, ¿te acuerdas? Sí, 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 o sea, máximo respeto. Tal cual. Y al hijo salió de otra forma, ¿no? Yo le llegué a imitar en la tele al hijo, a Borja Thyssen, y no sabía cómo hablaba, y empecé a inventarme la voz. Y yo creo que hablaba de chico un poco pijo, mamá. Hacíamos una cosa como... Estuvo Silvia Brin en el podcast y le pusimos el momento que ella imitaba a la baronesa y yo a Borja, que hacía... ¿Cómo es tu brudas, mamá? No sé por qué inventé que hacía así con la lengua, porque digo, esta alta alcurnia lo hará. Picante permanente tiene la alta alcurnia, ¿no? Patata picante permanente metía en la boca. Eso es. Entonces, ¿quieres que pasemos a la tercera ya o no? Sí. Sí, sí, sí. No, no, es que ya viene a saco a jugar pues tercera patata. Sí, no, 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 es que me estoy viendo fuerte. Mira, esta me preguntó antes nuestro... Aquí querido Adrián, que está de público. ¿Cuál es la de plata, no? Ahora ha preguntado Sara. Hola, Adrián. Esta sabe espectacular. Está buenísima esta salsa. Yo no sé por qué voy a empezar a beber leche ya, ¿eh? Oye, estoy flojo, ¿eh? Esta la quiero para casa, ¿eh? Pues esta está muy buena. Esta podría ser perfectamente un gran cuadro para un museo. Tú estudiaste Historia del Arte. Yo estudié Historia del Arte. En vídeo, a todas las personas que habéis estudiado Historia del Arte, me gustaría saber mucho más de arte. Luego te dedicas a otros trabajos relacionados con la comunicación y el teatro. ¿Eres la enísima confirmación de que Historia del Arte no tiene salidas? Al revés, todo lo contrario. Es la carrera más útil que existe y no, me canso de decirlo, de verdad. Todas las... Bueno, son más útiles. Vamos a ver. Vamos a ver si el picante me ayuda a articular esto porque también he venido, para mayor diversión, he venido con resaca, ¿no? Que esto igual también lo deberías recomendar para hacer entrevistas extremas porque la gente con resaca estamos más vulnerables, más sinceras. O sabréis más. Muy bien, muy bien. Las humanidades son importantísimas porque nos generan y nos construyen como personas. Como humanos, ¿no? Exactamente, claro. Y es que ese es su propio nombre. Nos construyen el criterio, aprendemos de dónde venimos, de nuestra identidad, de nuestra cultura, de la cultura de los demás. O sea, a través del arte realmente se saben muchísimas cosas sobre la condición humana y sobre sus preocupaciones en cada momento y sus agobios. Y gracias a haber estudiado Historia del Arte y haber visto cómo hemos sido a lo largo del tiempo y cómo hemos creado a lo largo del tiempo, esto lo he aplicado muchísimo tanto en las revistas como en el teatro. O sea, todas mis referencias visuales, de discurso, de... es que sale de ahí. O sea, y alguien que pueda ver tus obras de teatro, por ejemplo, o cosas que hayas escrito si no sabes a referencias como se... yo me sentiría como fuera. No, pero no son referencias explícitas. Yo no te voy a cascar que sí, yo qué sé. Y una cosa muy técnica, muy técnica o muy que... no sé, algo muy oculto. Un artista, una obra, algo muy... A ver, este artista es famosísimo, se llama Joseph Boyce, está muerto ya. Me gusta la voz, la voz, Boyce. Y se escribe B.O.I.S. y tiene una obra que se llama Una y tres sillas, que es una silla como en la que están sentadas Adriana. Es una silla, una foto de una silla y la palabra silla o algo así. O sea, es una obra conceptual que en un primer momento, sin tener ni puta idea, dentro de Historia del Arte, cuando te la ponen en una pantalla a la vez y dices, ¿esto por qué? O sea, no tiene ningún valor estético, no me está generando nada, pero al meterte en lo que es una silla en la cabeza de cada persona, que es a la vez un objeto, una palabra, una referencia, una imagen, una serie de formas, una... dices, claro, sí tiene sentido la obra, ¿no? No se está planteando... Yo no se lo encuentro. Que sí, sí que lo tienes. Es que la silla con un letrero que pone silla, ¿no? Es que el arte conceptual, ya, pero el arte conceptual es una manera de aproximarse al mundo muy compleja y muy necesaria. Para no ser unos absolutos ceporros. Vale, yo te recojo un poco eso. Es verdad que yo me acuerdo, por ejemplo, de la obra de Yasmina Reza, Arte, que la representamos hace tiempo, porque era conceptualmente basada en que tres amigos, había uno o dos amigos a ver un museo, un cuadro blanco. Ya está. Un cuadro blanco con tres líneas blancas. Y a partir de ese genera una discusión de amistad, de valores, de la vida en general, que me pareció muy curioso. Pero tienes que decir que a mí eso, a mí, no me traspasa. Me traspasan otras cosas. Pero tienes que abrir la mente un poco, pero es que no hay nada que encierre más potencialidad que un cuadro blanco, un cuadro rojo, un cuadro negro, porque ahí echas todo lo tuyo. Con dos niñas pequeñas, la mente la tengo ya bastante abierta para que no me pete. Gran responsabilidad tienes con criaturas pequeñas en casa, de enseñarles todas estas cosas. O sea, tendríais que estar mucho más espabilados la gente que criáis. Oye, vamos, no quiero decir esto, pero me orgullezco de lo que estamos haciendo con ellas, llevándoles por el camino del arte muchas veces. Hay exposiciones de una gente que se llama Artestories, que le llevamos a los museos para que le expliquen el arte bien desde pequeñas, que eso mola muchísimo acercarlas, y que salgan por lo menos pues con, que sean niñas válidas hasta los 14 por lo menos. Que la peña con 6 años entiende mejor un polo que la gente adulta, los colocas encima. Mira, en el Tizen había excursiones de criaturas pequeñas de colegios, entendían todo perfectamente. Este cuadro es para quedarse mirándolo como yo miro la cortina de mi baño porque estoy pensando en mis cosas y ahí veo un perro, ahí veo una nube y se quedan ahí, es como claro, le han entendido todo perfecto. A ver, hijas, no mires esto que vamos a poner ahora porque a Maldonado cuando vino aquí también licenciado en Historia del Arte le pusimos un señor que pintaba con el pene cuadros. Y ahora vamos a ponerte a ti otra persona que pinta, no cuadros con el pene, sino con su vagina. A ver qué te parece esta artista conceptual. La artista sube sobre un par de escaleras metálicas para quedar en posición ideal. Y de repente empieza a pintar con la vagina. Toda su fuerza femenina expulsa dentro de la vagina de pintura acrílica que previamente ha metido en su vagina. No me acuerdo el nombre de esta artista, pero es que... Pues el cuadro es bastante bonito. Y fíjate lo que sale, sale un cuadro que parece un test de Rochard. Perdona, es espectacular el cuadro, es precioso. O ha pintado una vagina con la vagina. Es un poco una vagina, sí, es como una vagina, una mariposa, todo es una vagina y una mariposa. Casi todo el abstracto lo miras y acaba sacando una vagina tarde o temprano. Y respecto a pintar con el pene, pues es que todo el siglo XX es gente pintando con el pene, de una manera o de otra. Eso es el arte, la historia del arte del siglo XX. Bueno, para compensar un poco, acabamos de ofrecer imágenes de una pintora de la escuela de Leonardo da Chichi. Vamos con la cuarta patata. Pésima. La cuarta patata. Muy empalentonada, ¿eh? Aún es de resaca, pero se está empalentonando, Nerea, ¿eh? Mira, esta salsa es la típica salsa barbacoa. De todas las barbacoas que hemos hecho con nuestros amigos y amigas. Habanero, joder. Bueno, claro. Uy, se está viniendo abajo, ¿eh? Bueno, junto a Inés Hernández, hacéis en Podium el podcast Saldremos Mejores. Saldremos Mejores. Fócalo, fócalo bebiendo agua, que esta ya se va... Se va desmoronando. Ya venía con sudor frío y ahora... Bueno, el podcast Saldremos Mejores retomo es el título que descartó Kiko Matamoros tras salir de su última operación estética. ¿Cuántos capítulos creéis que tenéis que grabar hasta que se cumpla el nombre del podcast? Pues es que para eso necesitamos varias generaciones, ¿eh? ¿Cómo lo ves, siendo sincera? Porque te he escuchado en discursos bastante... Bueno, yo me gusta ser realista, pero con un fondo de... Ostras, con todo lo que está pasando, vamos a ponernos de acuerdo antes que en desacuerdo, ¿no? Muchas, muchas facetas de la vida para que esto avance. Yo lo veo complicado, ¿eh? Lo veo fatal, lo veo regular, voy a dar un sorbito a la derecha. Sí, sí, por favor. Lo veo regular, pero no pierdo la esperanza, o sea, nunca, nunca me... Ah, me dejo llevar por el pesimismo jamás de los japas. Tengo un amigo que dice que soy como una monja hecha por los morancos, que estoy como... Alabaré, alabaré, alabaré. Yo soy todo el rato como arriba, venga, todo el mundo, venga, a asociarse, a manifestarse, todo, pa'lante, a votar, pa'lante, pa'lante. Esa es mi personalidad y es lo que me da un poco la vidilla. Muchas gracias, Nerea, porque ya sabes, el 23 de julio es lo que tienes que hacer. Vamos a poner un momento de Nerea cargando un poco contra... Bueno, cargándolo, haciendo una reflexión contra el activismo climático. Dentro del podcast salgamos mejores. Saldremos mejores, perdón. ¡Ay, qué espeso! Y esto es para ridiculizar a estas activistas. Lo que han hecho ha sido, sencillamente... Fue porque las activistas que tiraron, te acuerdas, un bote de tomate en un cuadro. El cuadro no ha sufrido ningún daño, pero realmente si lo hubiera sufrido, hubiera sido una noticia todavía muchísimo más global y muchísimo más dramática. Nosotras estamos hablando de ella y se ha hablado de ella en todas las redes sociales que se han visto inundadas y en todos los medios de comunicación. Ellas son plenamente conscientes y por eso hacen este activismo performático que se llama muchísimo más la atención tirando una sopa de tomate al cuadro de un impresionista de sala de espera. Luego se me echan encima, pero es que mira, decía Picasso que era un sapo asqueroso y un maltratador que el impresionismo es el arte del tiempo que hace. Pues es un poco verdad, francamente. No me gusta el impresionismo. Sí, Manet, Monet... No me gusta que si llueve, que si hace sol, que si las balas de paja me las sudan. Que si te cortas una oreja por amor para llamar la atención, cariño. Vete a Freud que era de tu época. Esto sí sale en los medios de comunicación y lo que no sale en los medios de comunicación apenas es que sea seca o doñana, que hay cuatro indicadores clave para medir el cambio climático que son las concentraciones de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el contenido calorífico de los océanos y la acidificación de estos que ya han pasado a un nivel irreversible. O sea, que nos vamos a tomar por culo. Que nos vamos a tomar por culo. Pero no estamos preocupadísimas, no estamos corriendo en círculos por la calle porque se acaba el mundo, Dios mío, el apocalipsis. En cambio tiran una lata de sopa de tomate a un cuadro de vango y ya nos ponemos nerviosísimas. Es verdad que la reflexión está bien tirada. Es cierto, es cierto. Porque muchas veces no salen otras cien de los medios lo realmente importante. Tenemos aquí a Jolín. Ay, Sara. Se me ha ido el nombre. Ay, te he llamado Adriana antes. Sara de Adrián. Sara de Adrián. Que estudia geología ambiental, está haciendo el máster. Y esto es importante realmente. ¿Qué es lo más importante ahora mismo? ¿Qué es lo más alarmante que dirías tú que está pasando en lo que estás estudiando como para tener conciencia de ello? De cara a que nos vamos a la mierda, como dice, nos vamos a tomar por culo. Espera, te voy a acercar el micro. Ven aquí. Sara. Te estoy poniendo en un marrón porque realmente venía a escuchar el programa. No, no. Aunque sea en concepto, ¿qué es lo más, digamos, cuidado con esto? Menos mal que acabo los exámenes ya. Pues yo creo que las inundaciones. Sí, que cada vez va a haber más inundaciones porque las precipitaciones van a ser mucho más intensas. Aunque no está comprobado que haya más precipitaciones que antes, pero sí son más intensas. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Como le decían a Sara Carbonero en el Mundial, ¿os acordáis? Gracias, Sara. Mal rollo que no tenía... Pues inundaciones. Es verdad que yo creo que está relluviendo más torrencialmente, ¿no? Ahora ya no llueve de repente un día u otro. Es como ¡pum! Cuando llueve, todo para... Y es desastroso. Oye, pues atentos con las inundaciones. Quería detenerme un poquito en lo que has dicho antes de Picasso, sapoasqueroso y maltratador. En relación a esto, te mantienes lo que dijiste, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Esto es muy curioso, pero una pregunta, una reflexión que quiero hacerte. Imagínate que Santiago Abascal descubre sin querer una vacuna contra cualquier tipo de cáncer. ¿Se podría separar el artista de la obra en ese caso o no? Eh, joder, qué difícil es esto. Prefiero las patatas. Vamos a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que si Santiago Abascal descubriera una vacuna contra todos los tipos de cáncer... Joder, calentamiento global que tengo yo. Ahora mismo, el paladar, hermanos. Lo que pasaría es que la vendería, según las lógicas de estas personas de derechas, la vendería y la comercializaría y expulsaría a gran parte de la humanidad del acceso a esta vacuna. Entonces, pues, o sea, Santiago Abascal sigue siendo Santiago Abascal, ¿no? Después de haberse metido en un laboratorio, haber hecho la... sale, no se ha reformado, no ha reflexionado, sigue siendo un pedorro y un racista y un homófobo. Me daría igual, exactamente igual. Tú no te la pondrías la vacuna, tú no te la pondrías. No, porque no la podía pagar, porque seguramente no la podría pagar, seguramente no la podría pagar, porque es que está en manos de tremendo pedorro que es Santiago Abascal. Bueno, para evitar estas cosas hay que agotar también, pero antes vamos a probar la quinta patata, si te parece. Vamos allá, porque en realidad está aguantando bastante bien. Me está sorprendiendo. Bueno, señora. Hostia. La quinta patata que es esta. Pero fíjate. Packaging de Atwork. Ya me sudan los ojos. Ya me sudan los ojos. Estoy llorando por ti. Y cada día, cada día que pasa me duele más. Estoy llorando por ti. Ya no puedo hablar. Tengo una lengua muy gruesa. Bueno, que te sudan los ojos es una experiencia para vivirla, sin duda alguna. Pero todo el mundo con el picante le pasa esto. El bigote, un poquito, los ojos. El bigotillo, los párpados y por aquí abajo, y tengo la sensación, aquí esto que hay como gran húmeda. Y luego me pongo muy nerviosa con el picante. Bueno, pues ya sabes tu pareja lo que tiene que hacer cuando un día te quiere hacer sacar información o al contrario motivarte. Mi novia es una loca del picante, le chifla y hace este gesto que me encanta, me da muchísima ternura cuando come algo picante que hemos estado en México hace un par de años. Hace así. Como de goce y disfruta. Como que le da como... Que le da como muchísima... Como de goce y sufrimiento un poquito. Es que ha subido. Bueno, a esto he escrito e interpretas la obra Cómo hemos llegado hasta aquí, en el teatro del barrio. Que es una mezcla, he leído de talk show, tengo que ver más teatro, por cierto, de autoficción y panfleto político. En la parte de talk show, yo he leído en una entrevista que has dicho que hay una parte como transformación en carrota corredera o instrucciones a lo carrota corredera. Cuéntame esto. Sí. A lo sálvame. Sí. Yo hago de... Yo hago de una presentadora tradicional de la teatro. La televisión tradicional que intenta... Lo hago con Olga Iglesias. La dirección es de Andrea Jiménez, de Teatro en Vilo, que es una tía fantástica. Y Olga Iglesias, que es la otra actriz, cuenta su vida. Entonces, yo le estoy sonsacando al más puro estilo de la televisión a la que estamos todo el mundo acostumbrado. Entonces, claro, esta seguridad televisiva y esta intensidad que tiene Carlota Corredera, como de, ¿sabes? Mirar a la cámara fijamente, engancharte así. Dije, a ver, ¿cómo lo tengo que hacer como Carlota Corredera? Y Andrea dijo, Andrea, persona secuestrada a la directora, totalmente por el teatro, dijo, ¿Carlota Corredera quién es? Y hablando de arte, mocos también empiezan a brotar. Dijo, sí, exacto. Pero espera. Están saliendo mocos, sí, están saliendo mocos, están saliendo mocos, poco a poco, poco a poco. Suficiente, suficiente, suficiente. Me van a salir también a mí. Muchas gracias. Por si como somatía o como se diga. Cuando vio a Carlota Corredera, pues cogió la nota de dirección de, en este momento más Carlota Corredera, en este momento menos Carlota Corredera. Aquí tope Carlota Corredera, y yo esto se lo he dicho a Carlota Corredera. Hemos coincidido en alguna ocasión, le he dicho, Carlota Corredera, eres una nota de dirección. O sea, eres como un... Ha quedado para nota de dirección. Eres un icono. Mira, pues la siguiente pregunta te la va a hacer alguien relacionado con la televisión y el cine también con el que no te puedes enfadar, ¿vale? Así que te predispongo ya a ello. Genial. Hola, Nerea, soy Jesús Vidal. Será un placer escuchar tu obra. Solo una pregunta. ¿La única forma de que te den papeles es que te los escribas tú misma? Jesús, mi vida, cariño, tesoro mío. ¿Qué? De momento, sí. ¿Y sabes lo que hago además de escribírmelos? Producírmelos o coproducírmelos. Y luego, una vez escritos, producidos e interpretados, siendo yo mujer orquesta, los cobro. Las mujeres facturan, ¿qué te parece? Eso está muy bien. Debería... Creía que ibas a decir, bajabas de público y te aplaudías también. Oye, y luego, la obra es de humor, ¿no? Sí. Vale. Y siendo un producto de humor en España, ¿por qué no sale Leo Harlen? Jolín, pues no lo habíamos pensado, pero igual, no sé, le apetece venir de silla o algo así. Como la obra conceptual. Bueno, eso no sé si es un halago o una especie de, vente aquí, quédate aquí. Tendría bastante... Tendría su cosa, ¿eh? Yo no estoy nada contraria a estas crossover. Leo, tienes una silla esperándote en el teatro, por si acaso. ¡Sigsta patata! Que me emociono porque es que estoy viendo a la realidad en un momento álgido de sufrimiento. Ya, ya está, ya está ahí. Ya la tenemos. La salsa que tiene los ojos de Moncho Borrajo, que digo yo, o de un teleñeco de... Crazy Bastard Sauce, la salsa del bastardo loco. Bueno. La leche que hay, la leche. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Pero de alguna forma, sadomasoquistas, son buenas. O sea, como que detrás del sufrimiento hay sabor. Ahora me están mazo los ojos. Y un poco las orejas. Pero he salido de la resaca de una manera abrupta, ¿eh? De repente. Hemos hecho una labor buena. Fíjate. Bueno, durante un tiempo interpretaste también el monólogo Feminismo para Torpes, que luego fue convertido en libro, bueno, antes en unos vídeos para el país. Te voy a hacer dos afirmaciones. A ver cuál de las dos, porque me he estado leyendo el libro y he llegado a la mitad. No he podido más porque no me ha dado, lo digo, mis hijas. Pero he llegado a partes muy buenas. De hecho, una frase que me he anotado por aquí de una, creo que era una compositora británica, cantante, que lo dices al principio, que tiene una pierna biónica. Mira, la semana pasada estuvo con nosotros Sara Andrés Barrio, que tiene los pies biónicos. Mira, dice ella. El mundo está lleno de personas retrógradas y aburridas y nadie las llama discapacitadas. Y me gustó esa frase, por ejemplo. Sí, Victoria Modesta es ella. Y tiene, sí, tiene una pierna, tiene una prótesis porque tiene una pierna amputada. Y me gustó mucho lo del comercio de cisternas, efectivamente, me gustaron muchas partes del libro, lo que he podido llegar a leer. Con lo cual, dentro de este feminismo paratorpes, ¿cuál de estas dos afirmaciones crees que es peor? A. Ni machismo ni feminismo, igualdad. O B. En este programa somos feministas porque con el picante jodemos por igual a tías y tíos. ¿Qué frase sería peor? A ver, creo que... O a la par, no sé. Joder, la segunda realmente no me parece tan mal. Habría que hacer un baremo. ¿Qué tal el baremo de resistencia de hombres y mujeres? Porque ahí sí que te puedo lanzar una teoría. Quizás de los cuatro invitados que han venido que han resistido más, los cuatro son hombres. Los cuatro que han resistido más. Cuatro y Lorena, una chica. Lorena Castel y luego Wyoming, Burke... Ay, por favor, esa masculinidad, Jesús de mi vida. Sí, ha habido como cuatro contra uno. Ya, ya, ya. ¿Alguien ha parado en esta, por ejemplo? Nadie ha parado. Todo el mundo ha llegado al final. Tenemos unos orgullos muy mal gestionados, te tengo que decir. Y yo nunca sé hasta qué punto la gente resiste de verdad. Los pavos resisten de verdad. O tienen tal entrenamiento para estar haciendo como que aquí no pasa nada. Tanto respecto al dolor físico como al emocional. Está costando vocalizar, ¿eh? Que bueno, claro, por una cosa que se llama socialización de género. Que teniendo hijas, da igual si tuvieras hijos, sabrás de lo que va perfectamente. Que es como el entrenamiento para que encajes en tu rol de género. Pues por socialización de género. Socialización de género. La socialización de género con la lengua de otra. Por socialización de género, pues a los tíos se les entrena para que, aunque se les estén pasando regulares, no digan, no aguanto más. Pues chico, eso es toxiquísimo. Hay que quitárselo lo antes posible. Vale. Me encanta que lleguemos a este punto con muy poca vocalización porque la siguiente pregunta te la va a hacer alguien que vocaliza muy poco. Séptima patata. Entramos. Esta tiene, a ver, le voy a quitar. Tiene un tropezón. Me da miedo. Había una con habanero. Enséñame la salsa. Se llama muerte. Se llama el fuego del infierno. Hellfire. Joder, tiene como una etiqueta súper hetero, como de videojuego horrible. Buah, ¿pero tú cada cuánto tiempo haces esto? ¿Tienes que tener el intestino ya? No he ido a la endocrina todavía y debería, quizá. ¡Hostia! ¡Uf! Bueno, pues nada. Mira, si queréis, mira. Adriana y Sara, podéis... Esta no sabe a nada. No, es peor el agua. No se puede abrir. Para que oláis, para que oláis. Es que no está abierta, ¿no? Esta no está abierta. Bueno, la abrimos, la pasa, nada de igual. Da igual, se abre. Mira, olé. Le estoy dando a oler la salsa al público mientras Nerea va, no se va, no sé dónde se va. Se ha levantado la silla. Pero a que huele agradable, chicos. Tabasco mal, la definición. Tabasco en mal estado. Tabasco fermentado. Tabasco del antiguo Egipto. Ha olido tierras removidas después de inundaciones en mejor estado que esta salsa. Bueno, pues nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Que le quiero mirar a la cara a esto. Hellfire. Con un payasete diabólico. Vamos con la pregunta que te la va a hacer una persona que no eucaliza mucho. Juan, ven para acá. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué gusta? ¿Qué pasa? Nerea. Juan, chunguito. Juan Salazar. No me pregunte por mi hermano, ¿eh? No me pregunte por mi hermano. Estamos cada uno por su lado. Ya. Oye, le voy a hacer una pregunta. Y tú contesta lo que entiendas. ¿Vale? Vale. Me han chivado que no te guste esa kira. No te gusta. Sí, me gusta esa kira, pero bueno, Juan, continúa. No te gusta esa kira. Imagínate que te obligan a advertirla un día por el día de la semana. Y te lo retorizan. ¿Qué le dirías a la cara? No he entendido las seis últimas cosas que has dicho, la verdad, Juan. ¿Qué? ¿Qué le diría? ¿Que me obligan a qué? No, no puedo repetir. Hacerle una inspección. Una inspección. No, para pelear o algo. Porque se me puede tomar para abajo, ¿eh? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría yo a Shakira así de normal? ¿Le diría? Que paga impuestos, joder, le diría a Shakira. Que paga impuestos y que se deje. Estoy llorando por ti. Vale, vale, gracias, Elena. Vale. Es que está llorando, está llorando. Este momento tenía que llegar. Llevo todo waterproof hoy, porque no. A ver si es que me habían avisado. Tú no estás de waterproof, estás de waterproof, porque esto es una guerra. Esto es una batalla. La siguiente es negra directamente, que es la última. La siguiente es el... No se me ha pasado la tercera, tío. La siguiente es lo que caga un orco, lo que le sale por el esfínter, es eso. Bueno, lo que te ha preguntado Juan Salazar, gracias Pedro que nos trae más agua y más sustento, es, nos habían chipado que no te gustaba mucho la música de Shakira. O sea, entonces, si te obligaran a entrevistarla, ¿qué le dirías a la cara? Y le ha respondido que pagues más impuestos. Que pagues los impuestos mínimo que te corresponden, hermana. Tiene sentido, ¿no? Sí. ¿Tiene sentido? A ver, yo he disfrutado muchísimo con la... He disfrutado muchísimo con la música de Shakira. Me divierte, me encanta. Pero esto de que la última canción sea como un himno feminista, pues hija, es un desahogo. Tampoco que tampoco estás diciendo nada que no haya dicho. Eso, pues, me parece más himno, pues, ese hombre, rocio jurado, rata de dos patas, de Paquita la del barrio, que se lleva haciendo esto décadas y décadas. Y ahora abrazar esa... Pero tú, en esto del baremo que hemos dicho antes, por ejemplo, de quién aguantaba más el picante, en el baremo del desahogo, ¿quién gana en este sentido? O no hace falta que gana ni idea. Pero ¿quién dirías tú que tiene la delantera? ¿Las mujeres se desahogan más en las canciones que los hombres o viceversa? Se desahogan más los hombres, también por socialización de género. Se desahogan más los hombres, pero las mujeres se desahogan mejor. Ese hombre de rocio jurado te deja absolutamente nueva. O sea, eso son tres sesiones de terapia. ¿No tenemos esta canción por aquí preparada, la de ese hombre? Es ese hombre. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso. Porque si te la ponemos... Falso, enano, rencoroso. Que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos. Es que se queda sin aire. Es que se queda sin aire. Bueno, pues si la encontramos la ponemos. Y si no, podemos pasar... La tenemos, ese hombre. Podemos... Directamente es un gran necio. Adelante, adelante. Al subidón. Al estribillo. Subidón, subidón. Un minuto pasará, si no. Ese hombre que no sé qué, no sé qué. Estoy impetuoso, pocas veces cariñoso. Inseguro de sí mismo, soportable como amigo. Insufrible como amor. Aceptable como amigo, insufrible como amor. Ojo, que como amigo... Dime tú si se puede hacer las cosas mejor y con más dignidad que esa señora. Él me dejaste a la... En la periodista es en la puerta y la suegra... No me jodas, tío. Si no hay nada más bonito que las suegras. Las suegras son... Hay que reivindicar la figura de la suegra. No me vuelvas con la suegra. Esto... Lo que hace Rocío Jurado. Esto sí que me representa. ¿Podemos dar un aplauso a Rocío, por favor? Allá donde estés. La más grande, allá donde estés, acompañándonos siempre. Me parece más... Un insulto más, encima más aguerrido. Aceptable como amigo. O sea, ni siquiera eres un buen amigo. Aceptable como amigo. Aceptable. Pues la patata que no es aceptable es la última. Porque viene la última salsa picante de hoy. De Aras Bravas. La última patata. A ver, ¿qué estoy? No, no. Para nada lo afronto con sufrimientos. Para nada lo afronto con miedo. Esta salsa de bomb. No sé si es mejor tragármelo rápido. No, 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 no. Nerea está mirando a través del cristal a su pareja que ha venido diciendo... Mi novia está ahí. La perdemos, la perdemos. Hoy la perdemos. Nunca me ha visto beber leche. Porque es una cosa que nos da un poco de repelús que lo hagan las personas adultas. Porque es... Como raro. Esa patata que me ha dejado bien tiesa. Es un gran necio, un estupido. ¿Esto en cámara lenta después, Nerea? Mira las lágrimas reales. Un payaso malidoso. Un payaso malidoso. Inconsciente y presumido. Falso enano. Es que es una maravilla escuchar esto y ver sufrir a la gente. Hay una cosa. Ya no es bueno porque ya da igual. Ya da igual. Hemos perdido el estribillo. Hay una cosa de la adrenalina que me está extrañamente funcionando. Explícalo. Estaba muy baja de... Estaba muy baja de energía. Y ahora estoy más alta. Estás empoderada de energía. Sí, sí. Hay como un subidoncillo ahí. Pues vamos a terminar con este subidón con un reto final aprovechando que estás en tus mejores condiciones. Porque dentro de poco va a ser el orgullo. Pongamos que te ofrecen dar el discurso popular durante las celebraciones. Quiero que digas algo. No sé qué dirías como si estuvieras en esa situación. Con los ojos llorosos y los mocos puede parecer que está emocionada. A lo mejor no. O a lo mejor sí. Lo tienes todo a favor, de hecho. ¿Qué dirías en este discurso popular? Con todos vosotros. Nerea P. de Las Heras. Aquí estamos. Colectivo. LGTBIQ+. Todas las letras que hayan unidas. Y más en este momento. Os dejo con Nerea. Maricones, bolleras. Buenas tardes. A las bis, a las trans, a las no binarias. Estoy en muy malas condiciones porque estoy muy emocionada. Porque por fin me han pedido dar el discurso del orgullo. Y yo os tengo que decir que sigamos por nuestras vías de la disidencia. Que no nos asimilemos a las reglas, a las jerarquías y a las toxicidades heterosexuales. Que no tratemos de parecernos a la normalidad porque no somos normales. Afortunadamente que la normalidad está llena de autoridades de mierda, de cosas horribles que hay que revisar. Y nosotras nos hemos inventado nuestra movida y así tenemos que continuar insistiendo en la disidencia. ¡Te como todo! ¡Me amo! Muchísimas gracias. Gracias, os quiero muchísimo. Gracias Prohibida, gracias Carla Antonelli, estáis ahí. Vale, vale. ¿Bien? ¿Bien? ¿Correcto? Perfecto. Yo creo que he quedado el discurso. Apúntatelo porque como te va a ganar este discurso tendrás que recuperar estas palabras. Me vibra la cabeza. ¡Qué bonita sensación para terminar el programa de hoy! Porque Nerea Pérez de las Heras ha llegado a completar el camino de los héroes, de las patatas bravas, de a las bravas. ¡Y tienes una medalla de premio! Te hago imposición, perdón por los pendientes. Está fría, me la pongo en la lengua. Sí, te la puedes usar como bálsamo. Nerea, acabas de llegar. Al final, como todos estos invitados e invitadas que han pasado por el programa, muchos más que no están aquí. Las últimas invitadas han sido... Mi amiga y Nerea. Sí, Nerea estuvo de las primeras. La quiero muchísimo. San Andrés, la última. Sonides, Santeri y los muchachos. En fin, muchísima gente. Ignacio y Ignacio. Muchos, muchísimos más que estamos esperando que vengan a las bravas. Bueno, voy a terminar con una frase agradeciéndote tu presencia hoy aquí, de verdad, Nerea. Un placer. Espero que salgamos mejores. Que no nos tengamos que preguntar de nuevo cómo hemos llegado hasta aquí. O que lo hagamos muy tarde. Y acudiendo a una frase que aparece en tu libro Feminismo para Torpes. ¿Qué es esta? El feminismo es la noción radical de que las mujeres somos seres humanos. No hay más que decir. Nerea, besa a tu pareja y la desintegrarás en este momento. Va a ser la noche con más fuegote que hayas tenido en mucho tiempo. Le voy a dar un beso, pero hay cosas que hoy creo que no vamos a consumar. Menos hasta mañana. Gracias, Nerea. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, querido público. Habéis sido fantásticos. Podéis aplaudir fuerte también. Gracias. Hasta el próximo Las Bravas. Adiós. Adiós.